Tal día como hoy hace 39 años, el 2 de mayo de 1982 el crucero ligero de la Armada de la República Argentina General Belgrano fue hundido por el impacto de dos torpedos lanzados desde el submarino nuclear británico Conqueror en el marco del conflicto por las Malvinas. Como es un hecho poco conocido en España, me he permitido el lujo de explicar resumidamente qué es lo que sucedió en aquel fatídico día e intentar explicar las causas que llevaron al gabinete británico a atacar al crucero fuera de la zona de exclusión, autoimpuesta por el gobierno de su graciosa majestad. Espero que España en la actualidad con la botadura del submarino S-81 Isaac Peral, muchos se preguntan para qué sirve un submarino. Espero que esta gente pueda llegar a comprender la importancia de disponer de un arma de este calibre, aunque creo que no verán este vídeo, estarán leyendo el mundo deportivo. ¿Fue un acto o un crimen de guerra? Cada uno que juzgue los hechos, este es mi pequeño homenaje a todos los marineros del Belgrano, que pagaron con su vida un conflicto que nunca debió suceder. Soy David y esto es Crónicas Militares. Vamos por Faena. El 3 de abril de 1982, un día después de la toma de las Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, la Royal Navy ordenó al Capitán Chris Refford Brown que zarpase con el Conqueror desde la base naval de Clyde en Escocia. La navegación hasta la zona del archipiélago se prolongó durante 21 largos días. Las órdenes del almirantazo británico eran reunir al sumergible con la Task Force en la zona de exclusión alrededor de las Malvinas y vigilar el área en busca de embarcaciones enemigas, particularmente su objetivo principal, el crucero ligero General Belgrano. Se había asignado también a los submarinos nucleares Spartan y Splendid la complicada tarea de localizar y destruir al portaaviones 25 de mayo, que anteriormente sirvió en la Royal Navy como venerable. El Conqueror era un submarino de aguas azules, largo alcance y de propulsión nuclear de la clase Churchill, que sirvió en la Royal Navy desde 1971 hasta 1990. El submarino Conqueror fue el tercero y último de su clase junto con el Churchill y el Coragius. Estos sumergibles fueron diseñados por la empresa británica de construcción naval Vickers. El objetivo principal de estos submarinos era contrarrestar la amenaza soviética mediante el seguimiento y espionaje de los movimientos de los submarinos nucleares enemigos en el mar y, si procediera, atacarles, así como a la flota de superficie de la Unión Soviética. Os dejo aquí las dimensiones y el desplazamiento del sumergible británico. La propulsión del submarino era proporcionada por un reactor nuclear refrigerado por agua presurizada Rolls-Royce PWR. El reactor generaba vapor para alimentar dos turbinas de engranajes de English Electric, que producían un total de 20.000 caballos de fuerza en el eje. La planta de energía permitía una velocidad máxima de 28 nudos o 52 kilómetros hora mientras estaba sumergido. Estos submarinos nucleares no necesitan exponer su snorkel para recargar baterías. Su única limitación es la resistencia humana. Esto les otorga una ventaja sustancial frente al enemigo. Se instaló el radar de búsqueda de superficie Kelvin tipo 1008 y se mejoró notablemente el sonar, sustituyéndose el original por un tipo 2020 y uno remolcado tipo 202 que se podía soltar y recuperar. El sumergible británico portaba un total de 32 torpedos Mark 8 y Mark 24. El Mark 8 entró en servicio en 1913 y se usaron en la primera y segunda guerra mundial con mucho éxito. La ojiva del torpedo es de 145 kilogramos de explosivo TNT y tiene una velocidad de 65 kilómetros hora con un alcance de 2,3 kilómetros. El sumergible portaba como arma principal torpedos Mark 24 Tigerfish, famosos por ser poco fiables. Se sabía que en ocasiones no detonaban al golpear a los objetivos. A todo esto se añadía que el sistema de guiado hacia el objetivo fallaba más de lo normal, alejándose del blanco al que estaba dirigido. La tercera arma a bordo que portaba el sumergible británico era el misil antibuque UGM-84 Harpoon, de sobras conocido por su efectividad. Parece que el sumergible británico también transportaba un comando del SBS o Special Board Squadron, compuesto de 12 hombres que se iba a encargar de realizar sabotajes en el archipiélago de las Malvinas. El Ara Belgrano era un crucero de la clase Brooklyn, perteneciente a la Marina de los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, el antes bautizado Phoenix, se encontraba fondeado en la bahía de Pearl Harbor, al noreste de la isla Ford, siendo uno de los pocos buques que no fue alcanzado por los torpedos o las bombas japonesas. La Armada Argentina adquirió el buque a los Estados Unidos por un valor muy bajo. Esto debe entenderse dentro del contexto de la Guerra Fría. El majestuoso buque de la Fuerza del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial fue vendido como parte de una oferta de dos buques clase 46, destinada también a Chile y Brasil. El crucero fue transferido a la Armada el 12 de abril del mismo año, con el nombre de 17 de octubre. Al poco de su alistamiento, el buque argentino se dirigió a Norfolk para proceder a entrenar a la tripulación. No fue hasta 1956 que la Armada lo rebautizó como General Belgrano, en homenaje al creador de la bandera nacional argentina. El único incidente destacable hasta el conflicto en el Atlántico Sur con la Armada de su graciosa majestad fue la colisión con el crucero 9 de julio durante unos ejercicios nocturnos. Debido a ello, los dos buques ingresaron en el Arsenal Naval de Puerto Belgrano para realizar las tareas de reparación pertinentes. El Belgrano era el buque artillado de mayor capacidad de la flota argentina y su segundo buque en porte. También fue el primer barco hundido durante una guerra por un submarino nuclear de ataque. Os dejo por aquí las características del mismo. Se puede observar que el armamento era anticuado, pero bastante potente. Los dos montajes cuádruples de misiles SEACAT se le añadieron a posteriori. El 16 de abril de 1982, el crucero ligero Belgrano zarpó de puerto desde su apostadero en la base naval de Puerto Belgrano, para el Teatro de Operaciones Malvinas, después de una serie de reparaciones y actualizaciones. El Belgrano estaba al bando del comandante Héctor Bonzo y tenía una dotación máxima de 1.093 marineros. El crucero estuvo patrullando la zona de la isla de los estados durante varios días hasta que volvió a puerto, concretamente al puerto de Ushuaia, el 22 de abril, el más austral de todos los puertos de la Armada Argentina. El 28 de abril tomó contacto con los destructores que debían prestarle protección frente a amenazas aéreas y submarinas, formando el bautizado como Grupo de Tareas 79.3 o GT 79.3 de la Marina. Este grupo estaba compuesto por el crucero Belgrano, los dos destructores Hipólito Bouchard y Piedra Buena y el buque petrolero Puerto Rosales. Navegaban con una separación importante para evitar cualquier acción de la Royal Navy. La flotilla argentina no se adentró en el área de exclusión total de 200 millas, ni rebasó en ningún momento los límites de la misma. Viró en dirección opuesta al archipiélago de las Malvinas y Georgia del Sur. Según la versión británica, el Belgrano se separó de sus destructores de escolta y comenzó a acercarse a la fuerza de tareas. Este fue el detonante que aumentó los temores de la Royal Navy de un ataque en pinza con el Belgrano, atacando desde el sur y el portaaviones 25 de mayo desde el norte. El 30 de abril, el Conqueror avistó al crucero argentino, después de una meticulosa búsqueda durante horas en la que la suerte sonrió al capitán Redford Brown de 36 años de edad. La suerte o la información de los satélites norteamericanos, que nos conocemos. En sus memorias, los 100 días, el almirante Sandy Woodward, jefe de la fuerza de tareas inglesa, recuerda al capitán del Conqueror como un marino inteligente, considerado, atento, un tanto irónico a la par que bromista. Podía sentirme seguro de que en batalla, si alguna vez llegaba al caso, sería fríamente eficiente, aun cuando apenas se había hecho cargo del Conqueror, hace unas pocas semanas. Durante más de 15 horas, el Conqueror siguió al crucero Belgrano y a sus escoltas, llegando a situarse por debajo de la quilla del mismo. El comandante Brown solicitó permiso para atacar y hundir al Belgrano en diversas ocasiones, aunque en esos momentos el crucero argentino y sus escoltas estaban fuera de la zona de exclusión impuesta por los británicos. La zona de exclusión, a partir del 28 de abril de 1982, leo textualmente. El gobierno de su majestad declara que a partir del 30 de abril se establece la zona de exclusión total, con los mismos límites que la marítima. Se aplicará no solo a naves y aviones de guerra argentinos, sino a cualquier tipo de nave o aeronave civil o militar que apoye la ocupación ilegal. Dentro de esta zona será considerada hostil y expuesta a ser atacada. El 1 de mayo de 1982 a mediodía, el grupo de tareas 79.3 se adentra en dirección este mientras el resto de la flota penetraba por la parte norte del archipiélago de las Malvinas. El objetivo de esta maniobra era la fuerza de tareas británica que merodeaba por la zona. Finalmente, el comandante Bonzo recibió la orden de dar media vuelta y regresar a zona segura. El Conqueror se situó a popa del conjunto y lo siguió toda la noche, incluida la mañana del día 2. Lo siguió en inmersión profunda, también a plano de periscopio. Ya entrada la tarde de ese día, la tensión en el submarino era alta, mientras los operarios del sonar escuchaban con atención el continuo y estable golpeteo de las hélices de tres hojas del Belgrano, comenta el almirante Woodward en sus memorias. Aproximadamente a las 16 horas del 2 de mayo, el comandante del Conqueror recibió la orden que le autorizaba a hundir al crucero argentino. El submarino británico se colocó en la mejor posición de lanzamiento de torpedos. Se lanzaron tres torpedos Mark 8, que tardaron menos de un minuto en golpear al Belgrano. El primero impactó la proa, lanzado en esa zona con la intención de hacer explosionar el polvorín del buque. Este torpedo explotó debajo de la quilla, a la altura del mamparo divisorio entre el compartimiento de máquinas de popa y el espacio destinado al alojamiento y comedores de los marineros. Fue el causante del mayor número de víctimas, matando a 274 hombres. Abrió un agujero de 60 pies de largo en la cubierta principal. El segundo torpedo impactó en la proa. Las consecuencias de esta explosión no fueron más allá de la inundación de algunos compartimientos en la parte baja del buque. El material transportado fue el que sufrió los efectos de la explosión. Por suerte, no afectó apenas a la tripulación que prestaba servicio en el crucero. El comandante Brown, irónicamente, declaró en una entrevista realizada unos años después que la elección de este tipo de torpedo fue dictada por la antigüedad del crucero Belgrano. Un torpedo de la segunda guerra mundial hundiría a un buque del mismo periodo. El tercer torpedo se desvió según los británicos y golpeó en el casco del destructor Bouchard, pero no explotó. Sobre este punto me aparecen muchas dudas, no lo tengo nada claro. Según los británicos, ¿no se habían separado los buques? Si llegaron a golpear al destructor con un torpedo, entonces no podía estar muy alejado del Belgrano. ¿Tres torpedos para hundir a un crucero? ¿No será que también atacaron al Bouchard? A ver si nuestros hermanos argentinos me pueden aclarar este punto en los comentarios. Porque he encontrado información contradictoria con este hecho. Esta es la versión del comandante del Conqueror. Acabamos viendo elevarse una bola de fuego del blanco atacado. Unos segundos después del primer impacto, escuchamos otra explosión. Me pareció ver una columna de agua, pero podía ser humo. Escuchamos una tercera explosión, pero no la pude ver porque en ese momento no estaba mirando. Describió el comandante Brown en sus memorias. Por suerte, para la tripulación del barco argentino no hubo fuego. Pero el humo llegó a gran parte del barco y la explosión dañó los sistemas eléctricos y de emergencia. Dejando al buque en total oscuridad y sin capacidad de comunicarse para pedir ayuda. El Conqueror se retiró a una posición segura para esperar y observar. El barco comenzaba a escorarse a vavor y a hundirse por la cabeza. Veinte minutos después del ataque, el capitán Bonzo del Belgrano ordenó a la tripulación abandonar el barco y bajar las balsas salvavidas. Los marineros helados fueron subiendo a los botes como pudieron. El viento tenía una velocidad cercana a los 50 km por hora. La temperatura ambiente y el viento creaban una sensación térmica inferior a los 10 bajo cero. Los destructores de Escolta no se percataron del hundimiento debido a que no se envió ninguna señal de socorro ni se vieron bengalas, por lo que continuaron su curso. Cuando se dieron cuenta de lo sucedido en el Belgrano estaba oscuro y el oleaje había aumentado haciendo casi imposible el rescate de las balsas salvavidas dispersas. Las balsas de los supervivientes del Belgrano quedaron a la deriva entre olas de 6 metros. La operación de rescate de la tripulación que sobrevivió al ataque implicó a diversos medios aéreos y de superficie. No fue hasta el 5 de mayo que todos los botes salvavidas fueron encontrados. El rescate duró entre 24 y 40 horas a cargo del Bouchard, el Piedra Buena, el buque hospital Bahía Paraíso y el buque chileno Piloto Pardo. En total 321 miembros de la valiente tripulación y dos civiles murieron en el ataque. Prácticamente la mitad de las 649 víctimas argentinas de todo el conflicto. Los rescatadores pudieron presenciar escenas dantescas dentro de los botes salvavidas. Marineros muertos por hipotermia, congelaciones, graves quemaduras, heridos, etc. La operación de rescate se prolongó hasta el 9 de mayo en una intensa búsqueda de más supervivientes. Se rescataron de las frías aguas del Atlántico Sur un total de 793 tripulantes. El Conqueror siguió ocultándose de los intentos de la Fuerza Aérea Argentina de localizar y hundir el barco en esos días posteriores al ataque. La presencia del Conqueror y el Spartan anuló al resto de la flota argentina, que se retiró a Puerto Seguro. Como he dicho al principio de este vídeo, este relato debería ser explicado en España al pueblo. Con la botadura del submarino S-81 Isaac Peral, muchos se preguntan ¿Para qué sirve un submarino? ¿Y por qué nos gastamos ese dinero en estas cosas? Podríamos gastarlas en cosas útiles, como por ejemplo chiringuitos. El gabinete de guerra presidido por la propia Margaret Thatcher cambió las reglas del juego para permitir el hundimiento del Belgrano, incluso sabiendo que estaba fuera de la zona de exclusión. Los documentos desclasificados revelan que la primera ministra deseó dar un impactante golpe que afectara a la opinión pública argentina y al gobierno de la junta militar. A partir de ese momento, las fuerzas armadas argentinas se situaban en un plano defensivo. A todo esto hay que interiorizar que en la guerra no hay reglas. Eso de que no vale todo es muy políticamente correcto sobre el papel, en la teoría, pero poco efectivo. No digo que esté de acuerdo con ello, digo que la realidad no es así. Tenemos miles de ejemplos a lo largo de la historia. Los británicos dominan muy bien ese campo. Había que sacar al Belgrano del juego a toda costa, aunque le costara la vida a 323 jóvenes marineros. Había que demostrar la determinación británica frente a la Argentina. En la guerra, la victoria no tiene sustituto. Sabía Woodward que había sentenciado Douglas MacArthur unos años antes. Según algunos historiadores del conflicto y políticos laboristas, Margaret Thatcher utilizó esta decisión en clave interna, con el objetivo de implosionar las conversaciones de paz que se estaban llevando a cabo en Perú. Y lo consiguió, ya que el gobierno argentino se retiró de la mesa de negociación, empujados por el acto de guerra vivido en medio de las gélidas aguas del Atlántico Sur. Parece que la intención inicial del gabinete británico era hundir el portaaviones 25 de mayo. Pero ni la flota británica ni los satélites norteamericanos consiguieron localizarlo. Así que se escogió un nuevo objetivo, el crucero Belgrano. Diez años después del conflicto de las Malvinas, el comandante del Belgrano aquel fatídico día, Héctor Bonzo, hizo unas declaraciones a la prensa que clarificaban bastante los hechos. Para Bonzo, el hundimiento del Belgrano era un acto legal según las reglas de enfrentamiento de la época. No fue un crimen de guerra. El comandante Bonzo denostaba el papel de víctimas y prefería recordar al mundo que los argentinos, un día no muy lejano, supieron morir para mostrar hasta dónde consideramos nuestras esas tierras. En este sentido, se han manifestado diversos miembros de la Armada Argentina años después del hundimiento. Hay otros autores, como David Pellicer, que sí que lo consideran un crimen de guerra. Rubén Moro manifestó Podemos considerarla crimen de guerra o no, pero es un acto pérfido, aunque no fuera considerado por la jurisprudencia internacional como un crimen de guerra. Es un acto pérfido desde todo punto de vista. En especial, si había una iniciativa de paz como la del presidente del Perú. Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por Rubén Moro. Lo suscribo al 100%. La definición exacta de lo que sucedió es un acto pérfido. Los británicos necesitaban un pretexto para ir a la guerra. Y ese pretexto fue el hundimiento del Belgrano. Después de la guerra, el Conqueror regresó a la base de submarinos de Clyde, su puerto de origen. Y hoy es un barco museo. Sabemos que es tradición en la Royal Navy que cuando hunden un buque se hizo la bandera pirata. Pero me parece una falta de respeto a las víctimas del Belgrano que el capitán del Conqueror al volver de regreso a su base de operaciones autorizase el izado de la bandera Jolly Roger. Que tanto daño hizo a España en el pasado y tanto dolor generó al pueblo argentino hace 39 años. Igualmente me parece un insulto que hayan conservado el submarino. Y lo peor de todo, convertido en un museo. Si tan consternados estaban por lo sucedido, creo yo que lo podían haber gestionado de otra manera. De todas formas ahí va mi homenaje a los 323 jóvenes marineros que dieron su vida por Argentina. Descansen en paz. Desde aquí deciros que esto es solo mi opinión, no pretendo que nadie cambie la suya. Si alguien quiere apuntar algo sobre lo sucedido esa fatídica jornada, puedo hacerlo desde el respeto y la educación en los comentarios. Gustosamente contestaré todos los que pueda, como es normal. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy sentido a todas las familias de esos valientes marineros. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.